Ema, lávese las manos y la manzana, ¿verdad? Sí, ya voy ¡Alto! ¡Camote! ¿Cómo estás? ¿Sabes que hace un ratito me está doliendo la panza? Pues claro, amiguita, ¿cómo no te va a dar la panza? ¡Yo sabía que usted podía hablar! Eso siempre te va a pasar porque tienes malos hábitos de higiene ¿Higiene? ¿Qué es eso? Ay, yo te voy a explicar jugando, ¿qué me parece? ¿Qué me parece? Pues entonces, ¡vamos! Muy bien, Ema, ¿ahora sí estamos listos para empezar? Listas ¡Ah! ¿Y allá en casa también están listos y listas? ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a aprender el verdadero proceso de lavado de manos Pero, para empezar, necesitamos cuatro elementos importantes Vamos a ver si se los aprenden Primero, agua Segundo, jabón El tercero es el tiempo de lavado Tiempo de lavado Y por último sería el ahorro del agua Ahorro del agua Tiempo de lavado Tiempo de lavado Pero no importa, amigos y amigas Ema, vamos a aprender los cuatro elementos a través de un juego ¿Quieres aprender jugando? Sí, yo quiero jugar Muy bien Vamos a empezar Cuando yo digo jabón, vamos a saltar Cuando digo agua, vamos a bajar Cuando decimos tiempo de lavado, damos giros Muy bien Y cuando decimos ahorro del agua, vamos a aplaudir Vamos a ver qué tal nos va Lista Hagamos la prueba ¿Qué? Y dice jabón Eso es Agua Tiempo de lavado Y por último, ahorro del agua Muy bien Ahora sí Yo creo que ya se lo aprendieron allá en casita Yo creo que no lo están haciendo Ah, ¿por qué crees que no lo están haciendo? Ah, es que todavía están sentados y sentadas por ahí Están sentados Vamos a ver, vamos a levantarnos todos en casita Eso es Muy, muy bien Excelente Ahora sí ¿Listos? ¿Lista? Lista Y decimos jabón Agua Tiempo de lavado Y lavado de manos Y ahorro del agua Eso es Eso es Muy bien Una vez más Y dice jabón Agua Tiempo de lavado Y ahorro del agua Muy bien Una vez más Y ahora dice jabón Agua Tiempo de lavado Y ahorro de agua Lo que hay que dirijo ¿Ahorro de agua? Sí, exactamente Así exactamente, amigo Así es Entonces La última vez, pero más rápido Listos Preparados Porque esta vez vamos a aumentar la velocidad Y dice jabón Agua Tiempo de lavado Y Agua Muy bien Ahora sí estamos listos para lavarnos las manos ¿Qué tal si vamos a lavarnos las manos? Sí Vamos Vamos Adiós Muy bien Muy bien Ahora sí no va Sí no va ¡Ven! ¡Vamos a lavarnos! ¡Vamos a lavarnos! ¡Vamos a lavarnos! ¿Ustedes creen que esa es la verdadera forma de estornudar y toser? Ah, ¿verdad que no, amigos? Muy bien Vamos a enseñarle a Emma la verdadera forma de hacerlo Ah, muy bien Gracias, amigos Emma Así no es la verdadera forma de estornudar Entonces Siempre debemos taparnos con el antebrazo Que va desde el codo hasta el hombro De esta manera ¿Entiendes? Pero para poder hacerlo mejor Necesitamos explicarlo a través de un juego Otro juego, sí Sí ¿Te gustaría ser un superhéroe? Sí, me encanta ser superhéroe ¿A ustedes también? ¡Wa, wa, wa! ¡Muy bien! ¡Wa, wa, wa, wa! ¿Ah? ¡Wa, wa, wa! ¡Muy bien! ¡Wa, wa, 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 wa! Entonces, vamos a ser superhéroes Con este juego ¡Wa, wa, wa, wa! ¡Muy bien! ¿Listos y preparados? Yo voy a decir lo siguiente ¿Soy un super superhéroe? Ajá Y ustedes repiten después de mí ¿Está bien? Sí, lista ¿Sí? ¡Ah! ¡Muy bien! Entonces, vamos a empezar Lo primero Es decir, soy un super superhéroe Y yo les digo ¿Qué hacemos después? Pero ustedes repiten Y a la una A las dos Y a las tres ¡Soy un super superhéroe! Soy un super superhéroe ¡Muy bien! ¡Wa, wa, 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 wa! Ahora Soy un super superhéroe ¡Soy un super superhéroe! Y yo estornudo y toso así ¡Muy bien! ¡Exactamente! ¡Wa, wa, wa, wa! ¡Mira cómo lo hizo! ¡Mantenganme la distancia! ¡Wa! Dice ¡Soy un super superhéroe! ¡Soy un super superhéroe! ¡Y yo estornudo y toso así! ¡Muy bien! ¡Wa, wa, wa! ¡Otra vez! ¡Soy un super superhéroe! ¡Soy un super superhéroe! ¡Y yo me quedo en casa! ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora sí la última ¡Wa, wa, wa, wa! ¡Soy un super superhéroe! ¡Soy un super superhéroe! ¡Y mantengo la distancia! ¡Muy bien! ¡Wa, wa, wa, wa! Y eso es lo que tenemos que hacer Amigos y amigas ¡Wa, wa, wa! ¿Entendiste, Emma? Sí, así ¿Y ustedes allá, amiguitos? ¡Wa! ¡Ah! Exactamente, así es Y nos quedamos en casita ¡Wa, wa, wa, wa! Así es Y mantenemos la distancia ¡Mantenemos la distancia! ¡Muy bien! Y esas son las recomendaciones Que tenemos que seguir Del Ministerio de Salud, ¿verdad? ¡Wa, wa, wa! Para que todos Seamos superhéroes Y podamos combatar ¡Combatir! ¡Ay! ¡Ya no me... ¡Combatir! Es que ¿sabes qué fue? Que pasó una mosca Y se me metió en la boca ¡Wa, wa, wa! Perdón ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo les decía? Es la forma de... ¡Combatir! ¡Ah, wa, wa, wa! ¡Ahora sí! ¡Wa, wa, wa, wa! Entonces Como ya sabemos Que es combatir Hay algo muy especial Que creo que puede ser El momento justo ¿Sí? Emma Quiero darte un regalo ¿Para mí? Sí Y para todos ustedes Para que vean Que yo A Emma Le doy este regalo Porque ella aprendió Y las verdaderas normas Que hay que seguir ¿Con alcohol en él? ¡Sí, exactamente! ¡Alcohol en él! ¡Ya no me tengo que lavar las manos! ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ya no me tengo que lavar las manos ¡Por las santas pulgas! ¡No! ¿Cómo que ya no te vas a lavar las manos? No, porque me he hecho así Y así Y así No, 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 amigos y amigas ¿Verdad que eso no es lo correcto? ¿A ustedes tampoco saben? ¿A ustedes sí? Ah, bueno Mira, como dice la amiga El alcohol en gel Solo sirve Para paralizar a las bacterias Un momento Y a los virus Entonces ellos Quedan congelados Después hay que irse Para la casa Y lavarse las manos Como lo acabamos de ver ¿Verdad? Sí Ah, pero Para que lo comprendan mejor Creo que tenemos que hacer un juego ¿Otro juego? Sí ¿Quién quiere jugar? Yo Pero me guarda este, por favor Sí El juego es el siguiente Vamos a jugar Al alcohol en gel ¿Está bien? Sí Entonces Vamos a escuchar una linda canción ahí Y cuando suene la canción Vamos a movernos al ritmo de la música Cuando yo diga alcohol en gel Nos vamos a paralizar Así nos congelamos Como las bacterias y los virus Ah, exactamente, amigo Pero no se puede mover, ¿verdad? Cuando digamos que Alcohol en gel Ah, correcto Congelado A ver, alcohol en gel Alcohol en gel Alcohol en gel Ah, muy bien Entonces Vamos a movernos Y vamos a ver la música Ah, muy bien No se mueva No se mueva, amigo No, no, no Y vámonos ¿Ya es con el gel? Ay, me caí Ah, no, no Es que no se puede mover Es que yo me caí Sí, yo ya sé que me moví Perdón Vamos a ir, la música Ah, muy bien La última, ¿está bien? Y cuando hagamos esta Vamos a hacer una fotografía así Como si estuviéramos modelando O estuviéramos viendo hacia Lo más allá Ustedes saben, ¿verdad? Una foto muy creativa ¿Listo? Sí Mantenga la distancia Eso Y dice ¡Fusica! No, no se mueva, amiga Dígale a su mamá Que no se mueva Tampoco No, no, no Los abuelitos tampoco Nadie se mueve Dejen de mandar el mensaje Muy bien Un aplauso a todos Sí, lo hicieron muy bien Amigos y amigas ¿Qué tal, Emma? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Muchas gracias Porque así aprendí Todo lo que estaba haciendo mal Y ahora lo puedo corregir Porque ahora Ya sé Qué tengo que hacer yo Para cuidar Mi salud Y la de las demás personas Que me rodean Háganlo ustedes también ¡Ema! ¡Ema! Venga a almorzar Se le está enfriando ¡Ay, sí, mamá! Ya voy Primero Me voy a ir a lavar las manos ¡Chao! ¡Muchas gracias amigos Por ayudarnos Con este juego tan divertido ¡Ah! Continúen en la casa Con la magia del museo De los niños Y ahora vamos a escuchar Unos consejos De museito y museita ¡Muchas gracias! Recomendaciones Sobre el coronavirus Cubrir la boca Y la nariz Al estornudar o toser Debemos mantener limpios Y desinfectados Los espacios comunes Y los dispositivos De uso regular Lavarte las manos Con agua y con jabón Durante al menos 30 segundos Mantenerte atento A las medidas Que recomienden Las autoridades en salud Colaborar con la correcta Divulgación de la información Para que se sigan Estas medidas de prevención Este es un mensaje de